Oremos, Señor, gracias para que podamos estudiar Tu Palabra. Ayúdanos para aprender lo que Tú quieres, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en 1 Timoteo 4.1. ¿Qué es la apostesía? ¿Qué es la apostesía? Y yo creo que ya estamos en la apostesía. Pero vamos a ver qué es. Vamos a empezar en versículo 1, en Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, miramos un versículo que es muy fuerte aquí. Y mira, primeramente dice que el Espíritu está hablando. Eso primeramente tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios y Él es una persona. No como nosotros, pero hay tres personas en la Trinidad, pero un solo Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Él decide lo que tú vas a tener como los dones del Espíritu Santo. Tú puedes blasfemar al Espíritu Santo. Y muchas sectas enseñan que el Espíritu Santo es como una fuerza. Pero no, Él es una persona. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y hay tres personas en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él está hablando. ¿Y qué es lo que Él está diciendo a nosotros? Que en los últimos días, en los postreros tiempos, ¿qué vamos a ver? Muchos van a apostatar de la fe. ¿Y qué significa eso? Eso significa cayendo de la fe. Cayendo de la fe. ¿Pero cómo? Yo no creo que va a ser mucha gente que van a perder su salvación. Yo no creo eso. Algunas iglesias sí creen eso. Yo no. Yo no creo que puedes perder tu salvación si eres un cristiano verdadero. Pero esa es la clave. ¿Eres un cristiano verdadero o no? ¿O eres falso? Yo era falso por muchos años. Tienes que orar. Señor, ¿soy real o no? Muéstrame. ¿Soy un cristiano verdadero o no? Y lo que va a pasar en los últimos días, yo creo que muchas iglesias van a tener pastores que no son salvados. Muchos van a tener muchas personas en sus iglesias que no son salvados. Eso siempre pasa, pero más y más y más y más en los últimos días. Entonces, no es mucha gente perdiendo su salvación. Es mucha gente que son falsos y salen de las iglesias o quieren en iglesias que son falsos. Y estamos mirando eso más y más y más. Pero este versículo dice algo que es muy fuerte. Personas van a escuchar espíritus engañadores. ¿Qué son ellos? Son demonios. Personas van a escuchar demonios. ¿Y qué doctrinas de demonios? Mentiras. Personas en iglesias. Personas en sectas. Personas van a estar escuchando mentiras más y más y más y más. Entonces, si tú estás en una iglesia falsa, estás buscando, escuchando demonios. Qué fuerte es eso, ¿no? Detrás de las sectas son demonios. Detrás de doctrinas que son falsas en iglesias cristianas también, doctrinas falsas, ¿qué? Son demonios. Claro, es la carne también, pero los demonios usan la carne para hacer sus propósitos. Y tú dices, ¿cómo eso puede pasar? Ustedes saben que demonios pueden poner pensamientos en tu mente. Eso pasa. Y personas que andan en la carne van a creer lo que es falso. Y por ejemplo, los mormones. Ellos andan en sus bicicletas. Estoy seguro que ustedes miraron ellos en las calles. Ellos parecen muy, muy santos. Ellos tienen una camisa muy blanca. Ellos usaron mucho cloro. Ellos tienen como una etiqueta. Ellos dicen como, como elder, anciano, alguien, y parece que ellos son muy santos. Ellos son muy amables. Ellos pueden tocar en su puerta y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudarte a limpiar su casa? ¿Ocupas algo en el mercado? ¿O tienes problemas en su casa? ¿O necesitas algo? ¿Tenemos una iglesia y queremos apoyar a ustedes y queremos dar estudios en su casa gratis? ¿No vamos a cobrar nada y podemos venir cuando usted quiere? Ellos parecen muy amables. Ellos dicen, ah, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él murió por nosotros, que resucitó de los muertos. Y parece que ellos son cristianos. Ellos dicen, creemos eso. Estamos buscando. Ellos dicen que somos la iglesia de los mormones y somos la iglesia de los últimos días. Ellos dicen. Entonces, qué triste. Y es completamente un engaño. Ellos vienen a su casa. Ellos tienen una Biblia también. Ellos empiezan a decir, ah, creemos en Jesucristo. Y van a darte un estudio en su casa. Y poco a poco, ellos no van a decir todo en el principio. Ellos van a decir solamente cosas que tú vas a creer. Oh, Cristo te ama. Cristo murió en la cruz y todo eso. Y poco a poco, ellos van a decirte, oh, tenemos otros libros para ayudarte a aprender la Biblia. Tenemos la perla de gran precio. Tenemos otros doctrinas y pactos. Y tenemos otros libros para ayudarte a aprender la palabra de Dios. Y tú, oh, sí, es cierto que bueno. Y van a parecer muy, muy amables contigo. Y tú vas a empezar de leerlo. Ya eres buen amigo con ellos. Ellos son muy amables. Ellos van a su casa por un cafecito. Ellos van a traerte sus favoritos chocoroles y todo. Van a traer pane, panecitos y todo. Hasta que ustedes son buen amigos. Dios, ya está, ¿qué? El gancho, ¿no? Ya no quieres salir. Vas a sentir, ay, no quiero correrlos. Mi amigo me dijo que es un secto, pero yo no quiero porque eso va a ser grosería. Y yo no quiero hacer eso. Entonces, bueno, yo no quiero ser malo. Y es lo que personas hacen. Pero la Biblia dice que no debes apoyar sectas, falsas religiones. ¿Pero qué es lo que los mormones creen? Ellos creen que Cristo es, ¿quién? Hermano de Satanás. Y no van a decirte. Ellos creen que el hombre puede ser un dios de su propio planeta. Entonces, Chema va a tener su propio planeta con todas sus esposas. Ellos van a tener un gigante familia en todo su mundo. El mundo va a, se llama el mundo Chema. Es broma, obviamente. Entonces, él va a tener todas sus esposas y muchísimos hijos. Y él va a ser dios de su propio planeta. Es lo que ellos enseñan. Si él es un buen mormón. Él tiene que casar en la iglesia de los mormones. Él tiene que ser un buen mormón. Él tiene que ir a su iglesia. Él tiene que batizar personas por los muertos. Y es lo que ellos enseñan. Entonces, esas son doctrinas del demonio. Y personas en los últimos días van a estar buscando a esas personas más y más y más. Porque ellos no quieren la verdad. ¿Qué pasa en la iglesia católica? Tu abuelita creía. Entonces, yo también. Personas dicen y no están leyendo la Biblia. ¿Y qué pasa? Tú vas a la iglesia católica y tú vas a mirar todas las estatuas en los paredes. Vas a mirar María y los santos. Y parece un lugar muy santo. Vas a mirar al Padre con su uniforme. Y vas a pensar, oh, él no puede ser equivocado. Mira su uniforme. Él está muy arriba. Él está hablando con todos. Él parece una autoridad. Entonces, vas a mirarlo. Él va a decirte, oh, tienes que orar en esa forma con María y los santos. Aunque la Biblia nunca dice nada de eso. Y que después de eso, tú vas a decir, oh, tengo que ir en este cuartito chiquito para confesar mis pecados al sacerdote. Y voy a llamarle Padre. Y voy a decir, perdóname, Padre. Y él va a decirme, oh, tú tienes que hacer muchas buenas obras. Tienes que hacer todas estas cosas. Pero nada de eso está en la Biblia. La Biblia nunca dice debemos orar con María y los santos. Esa es idolatría. Y personas van a seguir buscando doctrinas de demonios, aunque no está en la Biblia. Tenemos que entender eso. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo es Miguel el ángel. Los musulmanes enseñan que Judas murió en la cruz. No Jesucristo. Ellos enseñan. En las escuelas. Tú vas a las escuelas. ¿Y qué ellos enseñan en las escuelas? Oh, tú viniste de una célula en evolución. Evolucionaste toda humanidad para ser personas sobre millones de millones de millones de años. Ellos dicen que no existe Dios. Y poco a poco sobre los millones de años, los rayos del sol estaban pegando las químicas. ¿Pero dónde vienen las químicas? ¿Dónde viene el poder? ¿De dónde viene el sol? Ellos no saben. Ellos dicen accidentalmente, con mutaciones. Poco a poco finalmente tenemos que el primer célula. Pero ya miramos que la célula es bien complicada. Está lleno de muchas cosas. Fábricas para hacer todo lo que es necesario. Para hacer más células. Para hacer todo lo que es necesario. Ellos dicen que poco a poco sobre millones de años, pegando el sol a esta célula, poco a poco finalmente llegó a un chango. Y después de un chango, finalmente nosotros. Entonces su abuelito, 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 abuelito es un changuito. Esa es la razón de gustar plátanos tanto. Entonces, ¿esas son qué? Mentiras. Son doctrinas de demonios. No viene de Dios. ¿Qué está pasando en muchas iglesias cristianas? Los pastores, falsos pastores o carnales pastores están enseñando que todos pueden ser ricos. Que tú puedes tener todo lo que quieres y solamente tienes suficiente fe. Tú puedes tener su casa grande. Tú puedes tener el carro que estás codiciando. Oh, mi vecino tiene este carro del año. Quiero eso. ¿Y qué? Atrae la carne. Oh, voy a esa iglesia entonces. Voy a desmarro porque él dice que tengo que poner mi sanilla de fe. Y voy a tener mucho dinero. Y no viene. Es una doctrina de demonios. ¿Y qué? Engaña a la gente. La gente solamente piensa con sus emociones. No lo que dice la Biblia. Son doctrinas de demonios. Ellos dicen, oh, entonces todos pueden ser sanados. Siempre estoy pensando, piénsalo lógicamente. Ok, entonces si Dios siempre es sana, tú vas a vivir para la eternidad, ¿no? Porque como personas mueren de una enfermedad, usualmente algo no sirve. Mi espalda ya no sirve. Entonces, tú ves personas en esas iglesias que nunca están enfermos. Que su cuerpo sirve perfectamente bien. Nunca tiene alergias. Nunca tiene problemas con nada. Nunca tiene problemas con cualquier parte de su vida. Nunca, 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 todo sirve perfectamente bien. No hay dolor, nada. Es ridículo. Son doctrinas de demonios. Y personas piensan, oh, si tú tienes suficiente fe. No. Esas son mentiras. Son doctrinas del diablo. Pero la Biblia enseña, si tú quieres saber la verdad, tú vas a saberlo. Tengo que ver en mi corazón. Muchas veces personas dicen, ah, Dios no me habla, Dios no me habla. No escucho nada. Es porque no quieres. Posible Dios está diciéndote, tienes que arrepentirte. Ya enojas con tu esposa demasiado o su esposo demasiado. Tienes que amarte y tú, ay, no escuché nada de Dios. No escuché nada de Dios. Son excusas. Entonces, la Biblia enseña, si tú no quieres saber la verdad, Dios va a permitir, ¿qué? Creer una mentira. Esa es la razón. Personas creen en evolución. Ellos no quieren creer la verdad. Ellos no quieren. Piénsalo. Si no existe Dios, si venimos todos de changos, ¿qué es la diferencia? Voy a hacer fiestas, voy a robar, voy a hacer lo que quiero. Y eso es lo que el diablo quiere. Entonces, y también Jesús dijo, personas no vienen a la luz porque, ¿qué? Sus obras son malas. Ellos no quieren arrepentir. Ellos dan excusas. Nunca voy a olvidar que yo estaba evangelizando puerta en puerta y toqué una puerta y una muchacha abrió la puerta y yo estaba hablando con ella de Cristo. Y hice eso mucho antes. Es bien interesante. Muchas personas dicen, ay, tengo temor de hacer eso. Tenemos que tomar pasos de fe. Es bien interesante porque Dios trabaja y puedes mirar a Dios trabajando o puedes evangelizar en los calles o su trabajo. En el momento, tenemos que tener fe que Dios va a hablarme. Yo recuerdo que yo estaba diciendo de Jesucristo y todo. ¿Y qué pasó? Y ella dijo, oh, pero yo no creo en estas cosas. Yo no creo. Y Dios habló en mi corazón y dije, tú tienes pecado en su vida que no quieres quitar. No escuché nada de eso. No contesté nada. Y ella dijo, con mucha convicción, ella dijo, si es la verdad. Estoy viviendo con mi novio. Eso era la razón. Ella estaba como pecando. Ella no quería escuchar la verdad. Entonces, personas dan excusas. Ellos quieren doctrinas de demonios. Ellos quieren escuchar mentiras. Esa es la razón de lo que está pasando hoy en día. Las personas van a iglesias donde no van a decir la verdad. No van a decir, escuché a una persona. Yo no voy a esa iglesia porque él siempre dice que soy un pecador. ¡Qué triste! Entonces, muchos están, ¿qué? Yendo a iglesias donde ellos solamente pueden escuchar lo que ellos quieren. Entonces, las iglesias están llenas de personas que no son cristianos. Y por ejemplo, si voy a McDonald's, voy a un restaurante, eso no me hace una burguesa. No soy una burguesa. Entonces, solamente porque tú vas a la iglesia, no eres un cristiano. Inmediatamente, automáticamente. Muchos piensan ser religioso. Ya soy un cristiano. No. Vamos a ver qué es necesario. Y Cristo habló mucho de eso. Él dijo, ¿qué? Va a haber en la iglesia, ¿qué? Mucho que es trigo. Y mucho que es, ¿qué? Cizaña. Y ustedes han visto cizaña, cizaña, cuando pones con trigo, cuando son chiquitos, no creció mucho, parece iguales. Es lo mismo en la iglesia. Oh, hermano. Oh, hermana. ¿Cómo estás? Y parece un cristiano y no son. Esa es la razón. Tenemos que tener tanto cuidado si quieres tener un amigo. Que son cristianos verdaderos. Que no son actores. Si quieres casar con alguien, tienes un novio o novia, y ellos están actuando como cristianos, porque es como todos están portando, pero no son. Nunca nacieron de nuevo. Muchos son así. Cristo dijo que también va a haber muchos, ¿qué? Ovejas y, ¿qué? Cabritos. Los cabritos que son falsos. Y en los últimos días, cuando Cristo venga, Él va a separarlos. Qué triste, ¿no? Puedes imaginar eso. Tú vas para allá, y tú para allá, las ovejas aquí, y los cabritos allá. Entonces, ¿qué? Ellos no van a ser salvados. Hay muchos, muchos falsos. Yo creo que ya estamos en la apostasía hoy en día. Hay muchísimos en las iglesias que no son salvados. Muchísimos. Y los pastores tienen mucho de la culpa porque no quieren decir la verdad a las ovejas. Y, por ejemplo, yo era falso por muchos años. Muchos años. Nunca escuché, Cristo tiene que ser su Señor sinceramente. Que vives para Él. Que Él es número uno en su vida. Que cada día vives para Él. Que tú quieres hacer su carrera para Él. Que tú quieres hacer su familia para Él. Quieres que sus amigos son para Él. Que todo es para Él. Nadie me dijo eso. Yo estaba pensando, oh, soy religioso. Voy a la iglesia. Y los fines de la semana voy a tomar y voy a hacer lo que quiero. Solamente es como otra cosa. No. Él tiene que ser su Señor. Si Él no es su Señor, jefe, sinceramente, nunca naciste de nuevo. No es un cristiano verdadero. Eres falso o falsa. Dice en Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, personas en ministerio son falsos también. Pastores, personas que están en alabanzas, enseñando jóvenes, niños en tu trabajo. Personas dicen, soy un cristiano, soy un cristiano. Estoy dando consejo en la iglesia o algo. Pero son falsos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca voy a olvidar cuando yo era buscando a Dios poquito, yo tenía dudas en mi corazón. Yo recuerdo que fui a una iglesia cerquita de mi casa hace muchos años, 30 años creo. Fui y fui con alguien para consejo. Yo recuerdo que pregunté a este pastor dándome consejo. Y dije, ¿cómo es posible que Dios puede hablar con todas las personas en el mismo momento? Y él dijo, posible es que Dios mueve muy rápido a cada persona y escucha un poquito allá, para acá, para allá, para acá, para acá. Estoy pensando, qué ridículo. Yo no era un creyente y pensé, qué ridículo. Y pregunté, ¿de aborto? Yo sentí en mi corazón que el aborto está mal y no debe ser que es matando a un niño. Y Dios puede perdonar si alguien hizo, pero sí es matando. Él puede sanar corazones, pero sí es matando. Yo recuerdo que pregunté a él y dije, ¿y el aborto? ¿Eso está mal? Él era un pastor en la iglesia. ¿Dónde fui? Y él dijo, eso no es matando, es que es una célula solamente, es una célula chiquita. Un pastor me dijo, yo recuerdo saliendo de allá, yo sabía, aunque yo no era cristiano, él es falso. Es un pastor en esa iglesia grande y él es falso. Yo sabía. Porque Dios me habló. Entonces, hay muchos que son falsos y tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Hay personas que tienen uniformes muy bonitos o tienen iglesias grandes que no son cristianos, que no son, que son falsos. ¿Qué dice la Biblia? No el hombre. Y Cristo dice que muchos van a decir, Señor, Señor. Y no quiero que esos son ustedes, que un día vas a estar después de la muerte y decir, Señor, Señor, fui a la iglesia mucho. Señor, Señor, serví a la iglesia, hice muchas cosas. Y Cristo va a decirte, nunca te conocí. ¿Qué fuerte es eso? Nunca te conocí. Y entonces, en los últimos días, ¿qué va a pasar? Y está pasando hoy en día en la apostasía. Eso significa cayendo de la fe, pero yo creo que esos son personas que nunca son salvados. Esos cayendo de la fe, que ellos nunca eran salvados. La iglesia está llena de falsos. En los últimos días, personas van a tener que, ellos van a tener corazones que solamente quieren ir a iglesias donde no van a decir nada. Dice en 2 Timoteo 4.3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oh, no me digas nada. No quiero aprender nada. Solamente me dices mentiras. Quiero escuchar mentiras. Dime que estoy bien. Dime que estoy bien y puedo hacer lo que quiero. Dime que puedo tomar. Dime que no necesito tener Cristo mi Señor. Dime que puedo tener lo que quiero. Solamente quiero alabanzas que es bien, buena música. Quiero moverme mucho. Quiero aplaudir. Quiero tener buen tiempo, buen café. Quiero practicar con mis amiguitos. Y nunca naciste de nuevo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad. Mira, no dicen la verdad. El oído y se volverán a las qué fábulas. Muchos quieren escuchar fábulas. Oh, todo está bien. Puedo hacer todo lo que quiero. Aunque Dios te ama y Él quiere lo que es el mejor para ti. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis de la iglesia y de la odesía? Que Cristo está fuera de la iglesia. Él está tocando en la puerta. Abre la puerta y yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Él dice que muchos van a ser así en los últimos días. ¿Qué dijo Cristo también? Va a haber qué? Lobos que tienen ropa de qué? De ovejas. Entonces, eso está pasando más y más y más y más. Y ten cuidado. Yo recuerdo mi primer amigo cristiano. Él sabía mucho de la Biblia. Él sabía mucho más que yo. Obviamente yo era nuevo creyente. ¿Y qué? Yo estaba creciendo en Cristo. Yo estaba estudiando mucho. De repente, yo estaba madurando más que Él. Y pensé, ¿por qué? Yo recuerdo que Dios me habló un día que Él es falso. Él me dio un versículo que Él solamente estaba pensando en Él. Él nunca arrepentió. Entonces, ahora vamos a mirar algunos falsos en la Biblia. Algunos falsos en la Biblia. El primer ejemplo es el rey Saúl. El rey Saúl. Él era falso. Él solamente quería hacer lo que era para Él. Él no estaba pensando en Dios. Él no estaba pensando en el pueblo de Israel. Él solamente estaba pensando en Él. Y cuando Dios dijo, tienes que matar a todos las malecitas porque ellos están pecando feo. Él hizo, ¿qué? Justificó a todo. Eso es un señal que no eres un cristiano. Si siempre justificas cada cosa, es un ejemplo que no tienes humildad. Y es un señal que no eres un cristiano. Lo siento, pero es como es. Un cristiano verdadero, ¿qué? Es arrepentido. Pero tienes un corazón de arrepentir, de decir, Señor, perdóname, es mi culpa. Señor, perdóname, es mi culpa. Pero si justificas cada cosa que haces, oh, yo puedo tomar porque me siento triste. Oh, yo puedo enojar mucho porque es como era mi familia. Oh, yo puedo no perdonar porque ellos me lastimaron muchísimo. Oh, yo puedo no obedecer a Dios porque tengo muchos problemas. Y Saúl hizo lo mismo, él justificó, él sabía que él pecó y no arrepentió. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio en mi corazón y mi mente que llega a arrepentimiento a Dios con Dios. Eso es arrepentimiento verdadero. Mira lo que dice en 1 Samuel 15, 30. Los pecados de Saúl, también, las palabras de Saúl. 1 Samuel 15, 30. Y él dijo, yo he pecado. Él sabía que él pecó. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos. ¡Qué increíble! Él solamente estaba pensando en él, en mi honor, que todos me aman, que todos me quieren. Que voy a tener mis amigos, que voy a tener mi dinero, que voy a tener lo que quiero. Él no sentía, oh, pequé en contra de Dios. Pequé en contra de Israel. Señor, perdóname, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame, Señor, perdón, es mi culpa. De verdad, no, él era falso. Mira, ruego que me honres delante de los ancianos, de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Otro ejemplo de un falso es Esaú. Esaú. Él parecía un hombre de Dios. Él venía de una casa de Dios. Un hijo de una familia de Dios. ¿Pero qué pasó un día? Él entró en la casa, su hermano, estaba cocinando. Él estaba haciendo muy bien rico chilequiles. Él dijo, oh, voy a vender mi primogénito si me das esos chilequiles porque tengo mucha hambre. Pero estoy hablando de su bendición, la verdad espiritual de la casa. Él dijo, claro, voy a venderlo, claro. Voy a venderlo. Él comió al gusto. No pensaba nada en Dios. Él era falso. Y aún más falso porque después él estaba llorando mucho, mucho, mucho. Oh, padre, dame la bendición, dame la bendición. Él estaba llorando. Muchos van enfrente de las iglesias. Oh, señor, perdóname, tengo tantos problemas. Perdóname, ayúdame con mi mamá, mi papá, mi trabajo. Señora, ayúdame, perdóname. Pero no son arrepentidos. Todavía tienen amargura en sus corazones. No quieren perdonar personas. No quieren obedecer a Dios. Solamente quieren, ¿qué? Lo que ellos pueden sacar de Dios. Y Esaú, aunque él lloró, no era real. Otro falso en la Biblia era, ¿quién? Judas. Judas, otro ejemplo, muy fuerte ejemplo. Él estaba con los otros discípulos y nadie dio cuenta. Y muchas personas dicen, ah, si hay un falso, yo voy a saber imediatamente. ¿Tú crees? Si Dios te habla, sí. Pero si Dios no te habla, te muestra. Ellos son bien, bien sabios y pueden engañar. Judas estaba guardando, ¿qué? El dinero. Tienes que tener cuidado. Este muchacho parece tan bueno para mi hija. El muchacho parece tan bueno. Él está sirviendo en la iglesia. Parece tan bueno. Y posible es falso. Tienes que orar, Señor, muéstrame. O esta persona, amigo, parece tan bueno. ¿Es real o no es real? Tienes que orar, Señor, muéstrame. ¿Esa persona es de Dios o no? ¿Este pastor es de Dios o no? Y lea la palabra de Dios y no crees en sus emociones solamente. Y Judas, ¿qué? Él engañó a todos. Los apóstoles estaban como defendiéndolo. Ellos no sabían. Tenemos que tener mucho cuidado. El diablo va a mandar personas que son falsos. Van a mandar pastores que son falsos. Van a mandar sectas que son falsos. Ten cuidado. Estamos en la apostasía. Estamos mirando más y más y más eso. Muchísimas iglesias ya están aceptando homosexualidad, que es normal. Es una abominación de Dios. Dios dice que eso es pecado que llega al infierno. Cualquier pecado llega al infierno, pero eso es un pecado. Entonces, ¿qué? Eso no es la verdad. Son falsos profetas. Y Dios ama a todos, pero tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué son algunos señales que tú eres falso o falsa? ¿Qué son algunos señales? Uno es que nunca lees la Biblia. Nunca lees la Biblia. La Biblia enseña que un creyente en Cristo es como un bebé. Mi hijo, cuando él tiene hambre, tú sabes. Él llora mucho. Enojo. Quiero leche. Quiero leche. Quiero leche. Quiero leche. Alguien que nunca tenía deseos de leer la Biblia, nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron de nuevo. Ellos nunca nacieron de nuevo. Eso es como es. Tienes que nacer de nuevo, Cristo dijo. Si nunca tienes deseos de hacer eso, nunca. Solamente es costumbre. Religioso, religiosa. Otro ejemplo. Si nunca oras, nunca oras. Personas que nunca oran no son cristianos. Pero quiero decir también, hay personas que leen la Biblia mucho y oran mucho que son falsos también. Tienes que ver, soy arrepentido, pero esos son algunos de los señales. Pero si nunca oras, solamente por su taquito, cuando necesitas ayuda, ay, Señor, ayúdame. No. Otro ejemplo, personas que son falsos, y ustedes saben que nunca estoy rogando por dinero en la iglesia. Personas que nunca van a diezmar a mí, ellos son falsos. Son falsos. Un cristiano verdadero quiere apoyar la obra de Dios. Quiere. Y hay estudios que una iglesia hizo en otro lado. ¿Cuántas personas están diezmar en las iglesias? Usualmente más o menos, solamente como 30 o 20 personas. 20% o menos. Entonces, ¿cuántos falsos están en la iglesia? Cuando yo acepté Jesucristo, yo sentí, ay, necesito diezmar, necesito apoyar la iglesia. Y vamos a tomar una ofrenda. No, estoy promiando. Pero personas que son verdaderos, ellos quieren apoyar la palabra de Dios. Ellos quieren alcanzar perdidos. Ellos quieren glorificar a Dios. Es un ejemplo. Si nunca quieres, eres falso. Puede haber tiempo cuando no tienes fe o estás batallando. Eso es diferente. Pero si nunca quieres, eres falso. Su Dios es ¿qué? Es el dinero. Otro ejemplo de un señal que no eres un cristiano verdadero es nunca quieres servir en la iglesia. Personas vienen a la iglesia y ellos dicen, ay, ¿cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a terminar y no quiero ir? Ay, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Otro ejemplo cuando es un cristiano que no es verdadero, que es falso. Eso es cuando ellos no son arrepentidos. Ellos no son arrepentidos. Ellos justifican a todo. Es tu culpa. Es la culpa de mi vecino. Es la culpa de mi hija. Es la culpa de mi esposa. De mi amigo. Estoy enojado. No hice nada de malo. Es la culpa de todos. Pero yo no. Es la culpa de todo lo demás. No. Y personas que no son arrepentidos, siguen practicando pecado. No importa que estoy mentiendo. No importa que estoy diciendo malas palabras. No importa que no es tanto. Ellos nunca nacieron de nuevo. Un cristiano verdadero va a sentir convicción. Necesito arrepentirme. Necesito cambiar mi vida. Otro señal de un cristiano falso es no hay amor. No hay amor. Ah, solamente estoy pensando en mí. Solamente en lo que quiero yo. Lo que cuando yo quiero, cuando yo quiero. Todo es para mí. En mi tiempo es lo que yo quiero. Me siento solamente mal por mí. Egoísmo. No hay amor. Otro ejemplo de un falso. Solamente tú quieres escuchar lo que te gusta. Oh, solamente quiero ir a esa iglesia porque mis amiguitos están. ¿No estás pensando en cómo predica el pastor? O ellos tienen solamente buenos eventos como los jóvenes. Me encanta mucho porque vamos a la playa. O me gusta la iglesia mucho porque ellos tienen buen café. O solamente me gusta esa iglesia porque ellos tienen buenas alabanzas. Ay, es increíble las alabanzas. Me encanta. Es como un concierto. No estás pensando en quiero adorar a Dios. No estás pensando quiero aprender la palabra de Dios. Es solamente como un club. Otro ejemplo de un falso es cuando tú piensas que eres justo. Soy justo. Yo puedo entrar en el cielo porque estoy guardando los diez mandamientos. Yo puedo. Yo puedo. No, no podemos. Otro ejemplo es no tienes humildad. Un cristiano que es falso. No realmente es un cristiano. En este ejemplo, por ejemplo, nunca puedes tomar responsabilidad. Es mi culpa que hice eso. Pequé, yo necesito, o enojas con Dios. Es la culpa de Dios. Es la culpa de todo lo demás. Esos todos son señales que eres falso o falsa. Y quiero decir otra vez, pero tú puedes ser muy religioso. Estás confiando en su propia justicia y no estás salvado tampoco. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. No por obras. Entonces, ¿cuántos falsos hay en la iglesia? A mí muchísimos. Ustedes van a asustar, pero yo creo que en casi todas las iglesias, más o menos solamente 20 personas, perdón, 20% de las personas son realmente son salvados. Algunas iglesias menos, algunas iglesias más. Pero generalmente, yo creo que más o menos 20, 30% de las personas son verdaderamente salvados. Qué fuerte es eso, ¿no? Qué fuerte. Pero quiero decir también, es la culpa de los pastores. Ellos no dicen la verdad. No dicen que tienes que arrepentirte. Tienes que dar su vida sinceramente a Jesucristo. Tienes que ponerlo primero en su vida. Él tiene que ser número uno. Quieres arrepentir. Quieres hacer lo que Dios quiere. Pero, ¿qué pasa si tú eres un cristiano verdadero? Escúchame muy bien si alguien está escuchando. Si eres un cristiano verdadero, ¿qué pasa cuando tú vas a nacer de nuevo? ¿Qué? Tú eres instantáneamente, ¿qué? Una nueva criatura en Cristo. Eres una persona completamente diferente. Si eres la misma persona, nunca naciste de nuevo. Si solamente es un día para otro, nunca naciste de nuevo. Por ejemplo, cuando yo acepté a Jesucristo, todo cambió. Instantáneamente, yo quería leer la Biblia con todo mi corazón. Instantáneamente, yo quería servir a Dios con todo mi corazón. Instantáneamente, yo quería arrepentirme y glorificar a Dios en todo. Que mi carrera es para Cristo. Yo quería preguntar a Dios, ¿qué quieres en todo? Mis amigos, mi carrera, mi casa, mi esposa, mis hijos, todo para Dios. Quería arrepentirme. Yo no estaba justificando todo. Yo era una nueva criatura. Todo era diferente. Yo quería diferentes amigos. Yo no podía disfrutar las cosas del mundo. Ya no más. Según el de Corintios 5, 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano verdadero quiere leer la palabra de Dios. Quiere servir a Cristo. Quiere agradar a Dios en todo. Estás preocupado por las almas de otras personas. Estás pensando, necesito hablar con mis vecinos, con mi familia. Con personas en mi escuela, en mi trabajo. Eres completamente diferente persona. No estás pensando solamente en ti. Cada día, todo el día. ¿Qué más? Tú quieres apoyar la obra de Dios. Tú quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida. Tienes un corazón que es arrepentido. Que verdaderamente puedes tomar responsabilidad. Que quiero arrepentirme. No estás dando excusas para todo. Él me dañó. Entonces yo tengo derecho de estar enojado. De hacer eso. Son excusas. ¿Pero qué está pasando en las iglesias hoy en día? Los pastores ya no están enseñando el evangelio bien. Están diciendo, oh Cristo te ama. Y solamente oras esta oración chiquito y eres un cristiano. No es así. Arrepentir. Tienes que dar su vida a Jesucristo. Somos salvados por fe. No por obras. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. ¿Qué dijo Juan el Batista en sus primeras palabras? Arrepiéntete. ¿Qué dijo Cristo en sus primeras palabras? Arrepiéntete. ¿Pero qué pasó? Personas hoy en día, pastores, maestros, evangelistas, no están enseñando eso. No están enseñando que Jesús es el único camino. No están enseñando que buscas su vida. Obedeces a Dios. Y muchas personas no dan nada de cuenta que quiero obedecer a Dios. Y ellos piensan, soy un cristiano. ¿Y tú? Nunca quiere obedecer a Dios. Dios te habla o no importa. Dios está hablando su vida. No importa. Hay muchísimos. Y los pastores enseñan que es como algo solamente divertido. Y entras en la iglesia con buena música y todo. Y todo está bien. No es así. Entonces, muchísimos están en la iglesia y son falsos y falsas. Pero quiero decir que si naciste de nuevo, de verdad, no puedes perder su salvación. No, yo no creo porque naciste de nuevo y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Eres real. Mira lo que dice en 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran falsos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros. ¡Qué fuerte! Entonces, muchos están en las iglesias que son falsos. O, ¿cuándo vamos a la playa juntos? O, ¿cuándo vamos a este restaurante juntos? O, ¿cuándo vamos a tener este concierto? O, ¿cuándo vamos a practicar y convivir y vamos a practicar y eso? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Y no son cristianos verdaderos. Nunca arrepentieron. O esa doctrina que es nueva, no importa lo que dice la Biblia. Hay muchos que son falsos. Y mi primer amigo que era falso, Dios me habló a través de este versículo que pertenecía a él. Él era falso. Y mira este versículo que es tan fuerte. Filipenses 3, 18. Solamente piensan como un animal. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a hacer mi trabajo? ¿Quiero ser rico? ¿Quiero tener relaciones? Lo que hacen los animales solamente con cualquier persona. Los animales hacen eso. Ellos solamente piensan, ¿qué puedo tener para mí? Entonces, ellos son falsos. Solamente piensan en ellos. Solamente. No a Dios que pegue en contra de Dios como Saúl. Oh, me honran enfrente de la gente. Muchos pastores son así. Quiero que todos me honran enfrente de la gente. Qué triste. No voy a decir nada de la verdad porque personas van a enojar conmigo. Esa es la apostasía. Yo creo que estamos en la apostasía hoy en día. El más grande, Iglesia, en otro lado. El pastor es Joe Austin. No estoy de acuerdo con él. Él dijo, oh, mira, escúchame muy bien. Es muy bien como el diablo está engañando. Él dijo, sí, es cierto, homosexualidad es pecado. Pero él también dijo que los homosexuales pueden ir al cielo. Que uno engañan, ¿no? Él dijo eso, ¿cómo? Oh, todos pecan, entonces. Todos pecan y solamente es otro pecado. Tú puedes ser un homosexual que pecas. Entonces, todos somos pecadores. El más grande, Iglesia, en otro lado. Él dijo eso. Otra iglesia, Rick Warren. Él enseña una vida con propósito. Él llamó a un musulmán a su hermano. Ese libro está en cada librería en Ensenada. Casi todo el mundo. Él llamó personas para hacer un plan de paz mundial de todas las religiones del mundo. Él dijo, no estoy diciendo que tienes que cambiar sus convicciones, que solamente trabajamos juntos para paz mundial. ¿Cristo dijo eso? No. Él dijo, ok, predica el evangelio para que personas puedan ser salvados. Hay muchos profetas que son falsos, muchas iglesias que son falsos, muchas iglesias que solamente es de la carne, que quiere agradar a la carne, que es un corazón que es verdadero de Dios. Tienes un corazón que es quebrantado. Señor, perdóname, pequé en contra de ti. Quiero arrepentirme, quiero andar en santidad, quiero evangelizar, quiero alcanzar almas para Jesucristo, quiero apoyar la obra de Dios. Estás loco para Dios, para Cristo, y tú eres una nueva criatura en Cristo. Pero si alguien está escuchando en el internet o tele, lo que sea, busca su corazón. Estás arrepentido sinceramente, Cristo su Señor sinceramente, o no, o solamente eres un actor. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, que no es por obras. Pero tienes que ser Cristo su Señor, su jefe de su vida, que vives para Él cada día. Y arrepiéntate de sus pecados, que voy a cambiar mi vida sinceramente. Ya no voy a tomar, ya no voy a fornicar, ya no voy a salir con malos amigos, ya no voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero, pero voy a buscar tu voluntad cada día. Somos salvados de fe, no por obras, pero viene, ¿de qué? De la sangre de Cristo. Entonces, si alguien está escuchando que quiere dar su vida sinceramente a Jesucristo, finalmente puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Sinceramente, ya eres mi jefe, Señor. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obras, Señor. Gracias, Padre, por guiarnos en todo, Señor. Ya tienes mi vida, gracias por la salvación, Señor. Y, Señor, ayúdame a hacer todo conforme a su voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén. Amén.